Lo confieso, soy un fan del ayuno intermitente, pero al mismo tiempo me gusta ganar musculatura y tengo que rendir en mis entrenamientos. ¡Oh, qué dilema! ¿Comer o no comer? Esta es la cuestión. Y justamente esta es una de las críticas que los detectores de las dietas de restricción calórica o el ayuno hacen más a menudo. Dicen que por el hecho de no comer el cuerpo no rinde al máximo y que además gasta su propia musculatura para alimentarse y sobrevivir. ¿Pero es cierta esta afirmación? En este vídeo voy a resolver este misterio. Y además, si te quedas hasta el final, descubrirás cómo crear tu propio suero del supersoldado y transformarte en el Capitán América. Descubrir si dejar de comer afecta nuestro rendimiento no es un problema puramente teórico. Para el ejército americano es una cuestión de vida o muerte, porque muchas veces sus soldados en activo se encuentran en estas situaciones. Vamos a imaginar cómo es la vida de un marine. Se levanta por las mañanas y lo primero que hace es evidentemente ver un vídeo de Mammothunters en YouTube, porque ellos ya se han suscrito a este canal. Pero inmediatamente, antes de desayunar, reciben la misión de ir a salvar el mundo. Todos se suben a un avión y al cabo de un rato se lanzan en parecaídas encima de la jungla, donde tendrán que arrastrarse entre el lodo esquivando las balas de los malditos enemigos. A los tres días se les terminan las provisiones, pero ellos tienen que continuar. Y finalmente, después de una semana de duro combate, llegan a la base de operaciones de los malos y descubren que están a punto de lanzar una bomba termonuclear para destruir el mundo. La lucha es muy intensa y después de muchos actos heroicos, estos soldados finalmente vencen a todos los malos sin matar a nadie, evidentemente, y salvan al mundo de una destrucción segura. Este escenario de película, un poco exagerado, es más o menos lo que le sucede a los soldados que están en activo, que tienen que pasar largos periodos de tiempo rindiendo al máximo en situaciones muy extremas. Y como el ejército americano quiere maximizar las posibilidades de éxito de sus soldados, decidieron crear un suero para dotarles de superpoderes y poder rendir al máximo en cualquier situación. ¿Te parece el argumento de una película de Marvel? Pues no. Es un artículo que salió publicado hace dos meses, en agosto de 2019, con el título Los efectos de la suplementación de testosterona en la composición corporal y funcionalidad de la musculatura de las piernas durante un periodo de ejercicio severo y déficit energético. ¡Uff! Vaya título. Y como acostumbra pasar con los americanos, y más si son soldados, cuando hacen un suero de supersoldado, lo hacen en serio de la forma más brutal que se les puede imaginar. Fijaros cómo fue el experimento. Escogieron a 50 pobres desdichados y los tuvieron en un régimen durante 28 días en los cuales tuvieron que gastar un 150% de sus calorías normales. Esto, para que os hagáis una idea, representaba entre 3 y 4 sesiones de entrenamiento diarias. Pero es que además les pusieron un protocolo de restricción calórica en la que sólo comían un 55% de sus calorías normales. O sea, estuvieron un mes entero sufriendo y pasando hambre. El suero que querían testar era la testosterona. Y lo que hicieron es administrar 200 miligramos de testosterona a la semana a la mitad de los participantes. Y a la otra mitad les dieron un placebo. Después de un periodo de recuperación, analizaron un seguido de variables para ver cuál había sido el efecto de la testosterona. Y lo primero que vieron es que nadie se había muerto. Y lo digo en serio, lo ponen en el artículo. Lo segundo que vieron es que las personas que habían tenido la suplementación de testosterona habían ganado 2,4 kilos de masa muscular. Mientras que la gente que tenía el placebo no había ganado nada de masa muscular. Pero aquí ya viene el primer punto interesante. Los que habían tomado placebo no habían perdido tampoco musculatura. Y además, cuando hicieron una prueba de esfuerzo, vieron que los dos grupos rendían por igual. Por lo tanto, lo que habían conseguido al administrar la testosterona era simplemente hinchar la musculatura. No era necesaria ni para mantener el rendimiento ni para evitar la pérdida de masa muscular. A lo mejor estos resultados te sorprenden. A mí no. Y la razón es una sola palabra. Proteína. Porque hay una cosa que yo no te he contado sobre este artículo. Y es que todos los participantes, durante todo el estudio, estuvieron consumiendo una cantidad moderadamente alta de proteína. Aproximadamente 1,6 gramos por kilo de masa corporal. Y justamente lo que se ha visto en muchos artículos, no solo en este, es que lo único importante para la ganancia de masa muscular es la cantidad de proteína que comes, no las calorías que consumes. Dicho de otra manera, si estás haciendo un protocolo de entrenamiento adecuado, el simple hecho de consumir suficiente proteína es el elemento necesario para ganar masa muscular, independientemente de cuántas calorías tomes. Pero otra cosa muy interesante es que en este estudio, aunque se estaba sometiendo a todos los participantes a un régimen de restricción calórica muy estricto, no se les sometía a un régimen de ayuno. Hacían al menos 3 comidas al día. Y lo que se ha visto es que hacer ayuno tiene otros beneficios extra sobre la ganancia de masa muscular. Y estos son 3 en particular. El primer beneficio es que cuando estamos en ayunas, reducimos nuestros niveles de inflamación sistémica del cuerpo. Y la inflamación es una gran ladrona de la proteína que consumimos. El segundo beneficio es que cuando estamos en ayunas, activamos el metabolismo de las cetonas. Y las cetonas son protectores de la oxidación. Y esto hace que nuestra musculatura no se degrade tan rápidamente. Y finalmente, otro beneficio es que las cetonas también aumentan los niveles del aminoácido de leucina en sangre. Y la leucina es un aminoácido imprescindible para la ganancia de masa muscular. Por lo tanto, lo que sabemos hoy en día es que si sigues un protocolo de entrenamiento adecuado y lo combinas con ayunas, puedes mejorar muchísimo tu nivel de ganancia muscular. Y justamente es aquí donde quiero presentarte nuestro suero del super soldado. Es un suero que ha creado el entrenador de élite Alexis Vilar, que es prácticamente como un Capitán América. Es lo que llamamos Muscle Hunters. Un programa que combina entrenamiento y nutrición. Una parte de entrenamiento donde hay entrenamiento funcional, ganancia de fuerza y también muchas sesiones de recuperación activa para maximizar la ganancia de músculo y minimizar el riesgo de lesiones. Y además un plan de nutrición donde combinamos todo lo que ya te hemos contado en este vídeo para que se te sea mucho más fácil de seguir. Aquí abajo en la descripción tienes un enlace para que aprendas más sobre Muscle Hunters. Pero eso, si esto de Muscle Hunters no es lo tuyo, te voy a dejar cuatro instrucciones básicas para que tú también puedas crear tu propio suero del super soldado. Número uno, tienes que hacer un programa de entrenamiento adecuado. Ya te hemos propuesto más enjantes, pero si tú tienes otra alternativa, adelante. En segundo lugar, tienes que entrenar después de un periodo de ayunas. Nuestra recomendación es que no desayunes y antes de comer hagas el entrenamiento. En tercer lugar, limita tus ingestas a dos al día y que sean en una ventana de ocho horas. Y por último, consume una cantidad de proteína adecuada. Nuestra recomendación dos gramos de proteína por cada kilo de masa corporal y que sea de proteína de calidad. Por ejemplo, puede ser el huevo o la proteína láctea si es que no tienes algún problema de intolerancia. Y con esto y con una muy alta dosis de dedicación, podrás conseguir ser el Capitán América. Si todo este tema de la ganancia de masa muscular te interesa, te dejamos aquí una lista de reproducción entera donde aprenderás todo lo necesario para saber cómo optimizar tu rendimiento muscular. Y si te gusta este canal, evidentemente te recomendamos mucho que te suscribas. Y por favor, déjanos un like en este vídeo y así sabremos que te ha interesado. Y para terminar, quiero hacerte una confesión. A mí el Capitán América no me gusta nada. Lo he usado en este vídeo porque era adecuado ya que hablábamos del ejército americano, pero yo siempre he sido más de Lobezno. Me gustaría mucho que me dejaras en los comentarios de este vídeo cuál es tu superhéroe favorito y yo te contaré por qué Lobezno es mejor. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.